Un afeitado suave con hojas que apenas tocan la piel Trabaja más inteligente, no más difícil Con los nuevos Get Your Slippings para el trabajo Simplemente entre y ponte a trabajar sin tocarte los zapatos Tiene una exclusiva airplane en el ahorita Mis sketchos y suegas antidecesantes Y se puede lavar la máquina Consigue los nuevos Ahí lo tienen que buscar Me vas a escuchar Quiero que me pongan atención Si tienes suficiente Más adelante Mujer Bailar es todo para mí No hay nada mejor que el fútbol Pero con su excema moderado grave Puede ser complicado para ella Tenía mucha picazón en mi piel En especial con mi vestido de ballet Ahora ya no tengo tanta picazón en mi piel Ahora estamos un paso adelante del excema Hay un poder dentro de todos nosotros Para vivir nuestra pasión Y tu pixel trabaja desde el interior Para ayudarte a sanar tu piel desde adentro Ayuda a bloquear una fuente que lleva la inflamación En el interior de tu cuerpo Que puede causar eczema Así podrás tener una piel con menos acción Y en el enriquecación Puedan producirse reacciones Lógicas graves Que pueden ser severas Informa a tu médico Si tienes problemas opulares nuevos O que empeoren Como dolor ocular O caminos acción Incluido visión borrosa Dolores en las articulaciones O una infección parasitaria No cambies Bueno, los otros fiches Nos temblieron Tornar la pasira de la fuera Sanar tu piel desde adentro Es algo maravilloso Pregúntale al especialista en eczema De tu hijo Acerca de cómo tu pixel Puede resenar su piel desde adentro La sensación linda ¿Pues de una recuadilla? ¿Pues de una recuadilla? ¿Pues de una recuadilla? En vivo, en conciencia ¿Pues de una recuadilla? 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 No team ¡Llilla ya! ¿Jфklik Mocks? No te irán de agua. Ahora que vas a ser mamá, más te va de que me conozcas bien. Si quiere llegar, quiero atender. Y generalmente llamándonos mañana a las 7 por televisión. Streaming en la televisión. ¡Ay! ¡Qué fea forma de tocar! ¡Si hay tiempo y ya dije la muerte a la muerte! ¡Ya voy a escuchar! ¿Diga? ¿Eres el estúpido de Ember? Señor, no tiene lo que se le ofrece. Entró como si nada. ¡Ah! ¿Usted es el que quiso que le volteara a su suerte? ¡Oh! ¡No es el estúpido! ¡Si vamos a ir al hotel, tenemos que practicar. ¿No? ¿Así que es su sastre? ¿Ah, sí? ¿Su sastre puede ver el letrero por fuera? No. ¿Era un sastre? ¿Si uno tiene manos? ¿Se prende? ¿Por qué? Si sus manos tocaron, se irá para poder medirla. ¿Va a perderlas? ¿Señora? ¿Usted puede que se le ofrece? ¿Ya que se le ofrece? ¿Es como una hija para mí? ¿Por eso? ¿No? 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 Tome mis medidas Quiero un traje Hágame uno Examinaré su trabajo Yo pensé que ¿A dónde vas? Mira, tengo que notar sus medidas Sabé Yo amo a Seida mucho Cometí Varios errores también, lo sé Pero después me di cuenta De que Seida es todo para mí Y no quiso regresar conmigo Quiero que lo haga Mira, ella Está molesta Cuando vaya con ella debe decirle Que la ama Y que quiere que se case con usted Las mujeres aman casarse No me gusta casarme Yo ya tengo esposa Pero Seida es especial La compensaré ¿Sabe cómo? No, dígame Ahora que regresamos Ahora que regresamos Hola Hola Afortunadamente, todo muy bien. ¿Pasa algo? Tiene que saber. Voy a preguntarle algo importante. ¿Sabe dónde trabaja la mamá? ¿Por qué quieres saber de ella? Esa gente. Escucha, Baja. Si me preguntas por esa mujer, te recomiendo que te alejes. No es alguien con buenos sentimientos. No espero nada con él de su parte. Solo necesito una información. Eso es todo. ¿Semile sabe dónde trabaja? Le preguntaré. Creo que es cerca de Tamsin. Voy a conseguir la dirección y te llamaré después. Está bien. Muchas gracias. Hablaremos más tarde. Ah, perdón. No tengo que ir rápido. Por favor, cubre mi puesto. Es urgente. No tengo nada. No tengo nada que hacer. Me gustan. Paso. El marathon nacional. No tengo nada que hacer. Así akmizar. Buenas tardes Sí, dígame, ¿qué puedo ayudarle? Estoy buscando a la señora Yulide ¿Disculpe, a quién? A Yulide No, no la conozco ¿Estás segura? Me dijeron que trabajaba en este lugar Pues lo que te dijeron no es cierto No, no lo informaron bien Ella solía trabajar aquí, pero se fue ¿En serio? Ya pasaron unos cuatro años Tal vez un poco más ¿Sabe dónde puede vivir ahora? Dijo que su hijo era rico y que cuidaría de ella Ya no hemos escuchado más de Yulide No sé dónde vive Dialed Fun Incluye que Perry So, way up uki No hay No hay no hay No hay No hay No hay Primero de la Liga MX en un esperado encuentro, el debut del astro argentino en su nuevo equipo. Lionel Messi, con altas expectativas, estará en su primer partido con el Inter Miami, enfrentando a uno de los grandes de México, la poderosa Máquina, el partido que tendrá los ojos del mundo entero en la Vista. Viernes, Luz Azul contra Inter Miami, a las 7-6, Centro Cuatro Pacífico, en Univision y Tudem. Luz Azul contra Inter Miami, a las 7-6, Centro Cuatro Pacífico, en Univision y Tudem. Luz Azul contra Inter Miami, a las 7-6, Centro Cuatro Pacífico, en Univision y Tudem. ¡Premios Juventud!